Gustavo Gutiérrez está listo para defender el arco de los Diablos Rojos de Alto Luca, de nueva cuenta en el Nemesio 10 con León como rival y el objetivo único de sumar 3 puntos que ayuden al equipo a calificar en su camino a la liguilla en el cierre del torneo Grita México Apertura 2021, estamos listos bien preparados para enfrentar este partido, tanto mis compañeros como yo y bueno vamos a hacer el mejor trabajo para sacar el resultado que es ganar, dijo el canterano de los Rojos, será el segundo duelo para el arquero en el Nemesio 10 pero no por ello será menos especial, por el contrario comentó desde que entras en el escenario muy espectacular se siente la calidez y me gusta tanto entrenar como jugar ahí, te sientes como en casa, el de Tepatitlán Morelos Jalisco reconoció que León es un rival complicado pero dejó en claro que Toluca hará lo necesario para preocupar a la figuera, es difícil sabemos que León tiene mucho balón, intenta dominar el ritmo de juego, el partido pero espero cualquier situación, tengo que estar atento a esperar cualquier situación, dijo y añadió nosotros estamos haciendo lo que nos corresponda para que también ellos se preocupen por nosotros, lo vamos a hacer y nosotros estaremos haciendo el mejor funcionamiento de la mejor manera, finalmente confirmó que la determinación de los diablos es quedarse con los 3 puntos en disputa, todos queremos tener esos 3 puntos para ya estar más metidos en la liguilla, mantenernos en los primeros lugares como lo estamos haciendo, es el deseo más grande del equipo, tener el camino más claro concluyó, hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.